Hay una palabra muy de moda en estos tiempos que es el butu. También hay algo más referido a eso que es el acoso escolar. El acoso escolar se refiere mucho al maltrato que uno puede recibir verbalmente, psicológicamente, físicamente y también existe el ciberacoso. Todo lo que tenga que ver con las redes sociales lo ofenda a esa misma persona. Sabemos que esto está ocurriendo cada vez más en el colegio en estos tiempos y una de las causas más importantes de lo que puede llegar a generar en nosotros es la depresión, es el estrés y hasta algunos llegan a suicidarse. Entonces, hubo una etapa de mi vida en la que pasé por el buño. Le quiero decir que sentí que lo que llegaron a hacerme, a decirme verbalmente, sé que me afectó mucho. De una forma que llegué hasta estar en depresión. Recuerdo los días donde llegaba a mi cama, llegando del colegio y simplemente lloraba. Ahora, yo sé que si alguno de ustedes están pasando por esto, quiero que sepan que hay dos cosas importantes que pude comprender en esta etapa. Primero, fue que sí o sí lo tengo que hablar. Sí o sí tengo que aferrarme a lo que me está pasando con alguien más. ¿Por qué? Porque solo justamente lo que puedo provocar es que venga la depresión, venga el estrés y hasta aquí la sociedad. Es por eso que sí o sí necesitamos acompañamiento y ayuda en esta etapa. Yo entendí que en esa etapa que pasaba tan mal, me pude aferrar a mi mamá en mi casa. En decir, mi mamá me ayudó. Me pude aferrar a ella y es más, ella fue a hablar al colegio. Yo sé que parecería que fuera débil, pero si no hubiera hecho eso, sé que hubiera terminado de otra forma. Quizás no sea tu mamá, pero quizás puede ser algún orientador escolar, puede ser algún amigo, pero alguien a quien puedas aferrarte y compartir lo que sentís. No te guardes, porque eso creo que es la primera barrera que ponemos para poder enfrentar. Y por segundo, hay una frase que dice que no hay peor enemigo que nuestros pensamientos. Y bueno, justamente eso es con lo que vamos a tener que apoyar, con lo que pensamos. Y por eso es que necesitamos entender que nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Hay una palabra en la Biblia que dice Jeremías 29.11, que dice el Señor, que dice que Él sabe los pensamientos que tiene nosotros. Sabes que tiene pensamientos de bien y pensamientos de no y pensamientos de paz para darnos justamente lo que en el amo, para darnos esperanza. Con esto, yo entendí que la segunda cosa fue la oración. Más, aferrarme como a mis padres, que me ayudaron, también entendí que para renovar mis pensamientos, la oración fue algo muy importante en mi vida. Pude comprender que lo que estaba pasando del acoso verbal que sentía, me aferré a algo como Dios, como la oración, que fue tan importante en mi vida que me ayudó a mantener mis pensamientos más fuertes. Me di cuenta que se puede salir adelante y por eso es que estoy hablando. Si alguien está pasando y escucha esto, es lo que sepas que se puede salir adelante, pero no solo. Y hay ayuda, hay alguien recorrer. Por eso no te calles. Con esto te quiero decir que Dios te bendiga y que sos muy preciado para los de tu alrededor. Por eso tenés que seguir ahí. Gracias. Gracias.